Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Actualidad Ambiental Televisión. Yo soy Jimmy Carrillo. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Y tenemos también una invitada muy especial. Ella es Daniela Poliani. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Jimmy. Daniela es directora ejecutiva de ACA, que es una asociación que está cumpliendo este año 15 años. ¿No es así? Así es, estamos de cumpleaños. Felicitaciones por eso. Gracias. Dime un poco, ¿cómo es que surge ACA? ACA empieza exactamente hace casi 15 años, como tú acabas de comentar, como una organización que quiere conservar los bosques amazónicos y en particular la cabecera de la Amazonía Oriental, que es uno de los lugares más biodiversos del planeta y donde se encuentran cabecera de cuenca, que es una fuente de agua, entre otras cosas muy importantes. Entonces, ACA empieza en la región, el departamento de Madre de Dios, trabajando en lo que ahorita está de moda llamar medio de vida sostenible, ya que empieza con los castañeros de Madre de Dios apoyando toda una serie de actividades para que ellos puedan desarrollar su actividad de una manera más sostenible. Hablamos, por ejemplo, de ordenamiento territorial, de la introducción de planes de manejo y eso permite a la industria de la castaña, Madre de Dios, despegar y ser lo que se conoce hoy día. Luego de eso, ACA empieza, digamos, de una manera casi natural a mudarse a la región Cusco, siempre en la misma línea, conservación de bosques y la búsqueda de medio de vida sostenible que puedan ser amigables con el bosque y empieza, digamos, una línea de desarrollo que podemos llamar la característica principal de ACA, que es la conservación de territorio a raíz de la compra, la adquisición de larga o amplia parcela de territorio. Actualmente contamos con más de 4.500 hectáreas que son de propiedad de la asociación entre Cusco y Madre de Dios, donde además de proteger el territorio y su alta biodiversidad, se desarrollan una serie de actividades en la línea de investigación y educación ambiental, que son el pilar fundamental de la razón de ser de ACA. Claro. Y ustedes tienen, corrígeme si me equivoco, tres áreas donde hacen investigación. Correcto. Que son Huayquecha, Villa Carmen y SICRA. Sí, exacto. SICRA, o el Centro de Investigación y Capacitación Río Los Amigos, es el más antiguo, se creó en el año 2001 sobre el río Los Amigos, en Madre de Dios, y ha sido y es una de las estaciones de investigación más activas de la Amazonía. Cuenta con aproximadamente 600 hectáreas de bosque virgen y está al costado de la concesión de conservación Los Amigos, que también es una característica, digamos, de ACA. Es la primera concesión con fines de conservación que fue otorgada por el Estado peruano en el año 2001, y hasta hace poco era la más grande, y cuenta con casi 146 mil hectáreas, también de bosque primario, bosque natural, y las dos son cercanas, y entre las dos, digamos, tenemos una disponibilidad de recursos inmensa para poder desarrollar actividades de investigación, de monitoreo y de protección del territorio. Las otras dos estaciones son más recientes. Huayquecha nace en el año 2006, en una ubicación completamente distinta, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el bosque de nube, en Cusco. Cuenta también con cerca de 600 hectáreas, y la más reciente, Vía Carmen, una ex hacienda, entre el departamento de Cusco y Madre de Dios, con casi 3.500 hectáreas. Es, digamos, la estación intermedia, está ubicada aproximadamente a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el elemento característico de ACA es que entre estas tres estaciones cubrimos toda la gradiente altitudinal, y permitimos tener acceso a diferentes condiciones de biodiversidad, de clima, de disponibilidad de especie, lo cual es un atractivo muy importante para los investigadores. Claro. Ahora, dinos por qué es importante, por qué es necesario hacer investigación en estos lados, como, por ejemplo, en los amigos. La investigación, nosotros consideramos que es la base para cualquier toma de decisiones. Por parte de ACA, se trata de favorecer el desarrollo de investigación realmente de primer nivel. Tenemos investigadores que vienen de todo el Perú y de todo el mundo, y desarrollan actividades muy valiosas, entre otras, por ejemplo, el estudio de los efectos del cambio climático sobre las diferentes especies y cómo estas especies están haciendo frente al cambio climático. Tenemos estudios actualmente en las estaciones biológicas, por ejemplo, de un hongo que está desapareciendo, desapareciendo la rana a nivel mundial, y esos estudios miran a identificar tanto los agentes que puedan provocar este hongo, cuánto, cómo se podría hacer para revertir, digamos, esa situación. Tenemos que recordarnos que el mundo natural es un mundo muy delicado, en el cual hasta el elemento más pequeño, si se desaparece o se extingue, puede tener repercusiones muy grandes sobre la entera cadena trófica. En el caso de las estaciones biológicas, cada una tiene, por la altitud, por la gradiente donde se ubica, cierta característica. En Waikecha, como te decía, se hacen estudios de monos, estudios de oso de anteojo, estudios de ranas, anfibios en general y cambio climático. En el SICRA hay diferentes tipos de estudios relativos a la gran biodiversidad, a la fenología, a los mamíferos, diferentes tipos de mamíferos que se encuentran en la estación. Y en la estación Villa Carmen, un poco por su historia, actualmente tenemos varias líneas de investigación acerca de agricultura sostenible, desarrollo alternativo y biocarbono, por ejemplo. Ahora vamos a hacer una pausa en esta conversación, no sin antes invitarlos a ver este video que habla un poco sobre estos espacios, sobre la investigación, pero sobre todo en este caso enfocado en una ruta. Estos son videos hechos por el grupo Conservamos por Naturaleza, que pertenece a la SPDA, y lo que vamos a ver es la ruta del Manu. Gracias por ver el video. Bueno, Huayquecha es una estación biológica que tiene 600 hectáreas, con un gradiente altitudinal que va desde los 3.500 metros hasta los 2.100. Este gradiente altitudinal es fantástico para investigaciones de todo tipo. Tiene más de 12 kilómetros de trochas, que van desde la puna hasta el río, y eso te permite llegar a cada uno de estos pequeños tipos de bosque. La geografía es muy accidentada, entonces en lugares que son mucho más cerrados se forman bosques como estos, bosques muy altos, con gran cantidad de pífitas, mucho musgo. Pero si vas a zonas más altas, ocurre todo lo contrario, tú encuentras plantas que no son tan verdes, hojas más pequeñas, que están tratando más bien de protegerse del exceso de luz. Y así como estas diferencias de bosques, también hay diferencias en las comunidades de especies, de aves, insectos, mamíferos. Bueno, Huayquecha es una estación biológica pensada en términos de proyectos a largo plazo. Entonces nuestras instalaciones están hechas como para albergar investigadores por tiempos largos en condiciones muy confortables. Tenemos un comedor muy amplio, cabañas, sitios para acampar, agua caliente, tenemos depósitos que usualmente los investigadores necesitan, porque hay muchos equipos que tienen que quedarse en campo. Año tras año van volviendo los investigadores. Entonces, Huayquecha es un espacio ideal para hacer proyectos largos. Hay muchos visitantes que sin ser investigadores prefieren quedarse aquí. Por ejemplo, los observadores de aves. Encuentran en Huayquecha una enorme diversidad de aves que no van a encontrar en otros niveles del valle. Viene acá como cocinero a la estación biológica en el mes de febrero del año 2006. Con mi primer sueldo que me he comprado era la cámara Sony de 2 megapíxeles y luego fotografiando por todos los lugares, todo barro saliendo del bosque, porque cuando sonaba mi celular tenía que salir del bosque para poder cocinar, para hacer mis deberes que tengo que cumplir. Bueno, tenemos una instalación bastante particular. De hecho, es la única en los bosques nublados hasta el día de hoy. Es un canopy walkway. Son puentes colgantes que van por encima de las copas de los árboles. Es también una estructura fabulosa para la educación ambiental, porque permite mostrar desde un ángulo muy distinto a las personas cómo funciona un bosque. O sea, observar el bosque de las copas de los árboles es algo totalmente, es una experiencia totalmente diferente. Huayquecha se ha convertido como una especie de refugio natural para la fauna. Por ejemplo, Pancho ha fotografiado un puma a tres metros de distancia. Parece que nos miramos frente a frente. ¿Qué hago? ¿Corro o me quedo? Antes de morir, mejor una fotografía y queda. Y me paré de frente. Nos miramos ojo a ojo con el puma. De pronto, estoy fotografiando, estoy fotografiando de pronto. Y empieza a saltar. Puf, encima pasó, por encima de mí. Cayó mi meru y después empieza a mirarme y después se ha ido de frente. Es como por primera vez haber conocido y como mi Dios algo así más o menos del bosque. ¿Qué me ha hecho? En el estación biológica, mucho he aprendido. Soy orgulloso. Es por eso estoy aquí. Y quisiera descubrir muchas cosas más. En realidad, querer es poder, creo. Si tú quieres hacer cualquier cosa, es poder. Si tú quieres hacer cualquier cosa, es poder. Si tú quieres hacer cualquier cosa, es poder. , deberles saber. No hay tiempo. Si tú quieres hacer cualquier cosa, es poder. Y puedes ver Huaba. No hay tiempo. No hay tiempo. Si tú quieres hacer cualquier cosa.